Música Corazones rojos, corazones fuertes, faldas débiles de mujer Mil insultos como mil latigazos, mil latigazos dame de comer De comer cordura, de comer comida, yo sabré como traicionar Traicionar y jamás pagar Porque yo soy un hombre y no te puedo mirar Música Eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor Porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble la voz Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos Música Hey mujer 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 En la casa te queremos ver Lavando ropa pensando en él Con las manos armentosas Y le refierna bien jugosa Ten cuidado de lo que piensas Hay un alguien sobre ti Seguirá esta historia, seguirá este orden Porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre ¡Ey, mujer! Y no me digas nada a mí ¡Ey, mujer! Corazones rojos no me miren así ¡Ey, mujer! Y no me digas nada a mí ¡Ey, mujer! ¡Sólo tomes la verdad! ¡Ey, mujer! No me digas nada a mí ¡Ey, mujer! Corazones rojos no me miren así ¡Ey, mujer! ¡Ey, mujer! ¡Ey, mujer! ¡Ey, mujer! ¡Ey, mujer! Gracias por ver el video.